Jail Biden fue recibida con honores de estado por la primera dama María de Lourdes Alcibar en el Palacio de Carondelet. Tras una breve conversación, juntas salieron hacia el Centro Infantil San Francisco para conocer los esfuerzos del gobierno en la atención a grupos vulnerables. Jail Biden compartieron juntas un momento con los niños del centro mientras se enteraba de las cifras y programas para combatir la desnutrición crónica infantil y la inclusión educativa a los menores, incluyendo a los hijos de familias de migrantes. La lucha contra la desnutrición crónica infantil es un objetivo en el que estamos comprometidos todos los ecuatorianos. Le invito a sumarse a este esfuerzo compartiendo buenas prácticas y cooperación técnica de esta materia. A su turno, la primera dama estadounidense destacó los esfuerzos del gobierno ecuatoriano en materia social y comprometió un trabajo conjunto para atender especialmente a los niños. Ayudar a que los niños vayan a la escuela, a la universidad y juntos vamos a defender su gobierno de los ataques cibernéticos y no es solamente aquí en Ecuador, los Estados Unidos, al igual que ustedes, estamos invirtiendo en toda la región. El presidente Lazo en su discurso destacó la visita, las relaciones estrechas entre Ecuador y Estados Unidos y la necesidad del país por atraer inversiones para crear plazas de trabajo. En este contexto, el fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países constituye un marco propicio para profundizar nuestra relación comercial. Esta es la primera vez que una primera dama de Estados Unidos en funciones visite el Ecuador como parte de una gira en torno a la cooperación en materia social. Este viernes visitará la iglesia de la compañía en la mañana y luego partirá a Panamá en Quito, Freddy Paredes, 24 horas.